Bien, hacemos distintas capacitaciones o actividades o tareas que están vinculadas al interés que tiene el joven en el día a día, digamos, porque básicamente somos eso, un formador de dirigentes con nuestro tinte cooperativista, digamos. ¿Y cuáles son esas actividades que preparan y trabajan ustedes? Bien, hoy por hoy nos estamos desempeñando en dos subcomisiones o áreas de trabajo, una que está vinculada más bien al sector agropecuario y otra que está más bien vinculada a la parte medioambiental y también de desarrollo dirigencial, digamos. De ahí año a año vamos mutando, vamos variando en las actividades, depende mucho del interés que va surgiendo año a año de los jóvenes. Hoy por hoy te puedo hablar como actividades en el ámbito agropecuario, estamos desempeñando un proyecto de seguimiento de cultivo que se realiza durante todo el año y le vamos haciendo el seguimiento a los distintos cultivos de sus distintas etapas y después hay otras actividades más de interés que van cambiando año a año, como por ejemplo este año estamos por llevar adelante ahora muy pronto un curso de marketing y diseño que también es importante, digamos, para los jóvenes. Damián, háblanos de algunas de las actividades que ustedes como jóvenes se están formando, se están preparando para utilizar el día de mañana. Bien, bueno, como te dije hay dos aspectos clave en donde nos desempeñamos, digamos. Tenemos el área de todo lo que es agricultura y ganadería, donde ahí tenemos actividades como el seguimiento de cultivo, el seguimiento de rodeo, inseminación artificial y después la parte dirigencial donde tratamos distintos temas más personales, digamos, y que nos ayudan a desenvolvernos en el día a día, como el curso de expresión y oratoria, después actividades ya vinculadas al ámbito cooperativo, lo propio a lo nuestro, o también, ¿por qué no? Por ahí surge el interés en distintas charlas, actividades o tareas relacionadas a las finanzas, por ejemplo. Por último, ¿qué participación tienen en el Consejo de Administración de la Cooperativa? Bien, nosotros tenemos vinculación directa a través del presidente, el presidente, el consejo, le da al presidente la posibilidad de poder estar participando toda la semana en sus reuniones y de esa manera tenemos un vínculo directo donde nosotros vamos comentando las distintas actividades que vamos haciendo y además también llevamos información hacia los jóvenes, hacia nuestras reuniones en comisión, digamos, de lo que se está haciendo en el Consejo, en la cooperativa, digamos. Y recordemos también que casi todos los últimos presidentes de la Unión Agrícola participaron y fueron presidentes también de la Juventud Agraria Cooperativista. Totalmente, porque justamente uno de los principales objetivos y por el cual nació la juventud fue para formar un dirigente que esté preparado el día de mañana si el Consejo o la cooperativa lo necesita para estar ahí.